Ponte tuani, vamos para el party Por un par de tragos y una once maris Prendemos el ambiente, muevese punani Azóstate, dale, dale mami Ponte tuani, vamos para el party Por un par de tragos y una once maris Prendemos el ambiente, muevese punani Azóstate, dale, dale mami Ella, quiere que yo la azote Se pone de espalda y mueve ese culote Mírala, tiene buen soporte Ella está sola y quiere que le aporte Un poco de raspadera Para que se prenda y mueva la cadera Y que esta noche sea de gozadera No le importa el gasto, está gruesa la cartera Yeah, yeah, yeah Se prendió el ambiente en la discoteca Así que ponte chula, ponte bien coqueta Te pones de frente y te pones de reversa No lo pienses más, ponte bien intensa Ponte tuani, vamos para el party Por un par de tragos y una once maris Prendemos el ambiente, muevese punani Azóstate, dale, dale mami Ponte tuani, vamos para el party Por un par de tragos y una once maris Prendemos el ambiente, muevese punani Azóstate, dale, dale mami Le dimos el blunt y prendimos la sativa Y después de eso se puso pensativa Ella se loqueó y se puso bien activa No se quiere ir, no conoce la salida Quiere raspazón, luces, cámara, acción Ella lo mueve sin complicación Quiere full party, full vacilón Dale mami, baila, guayna, cotón Mueve, ese tremendo culón No te pongas seria, está bueno el reventón Formemos un desacato con todo el bandón No le pongas pausa a la movida en acción Le mandé un texto para que se alistara Y mandó una nota pícara Diciéndome que me la aplicara Y que esta noche será explícita Ponte tuani, vamos para el party Por un par de tragos y una once maris Prendemos el ambiente, muevese punani Azóstate, dale, dale mami Ponte tuani, vamos para el party Por un par de tragos y una once maris Prendemos el ambiente, muevese punani Azóstate, dale, dale mami Dímelo Quique, desde la base de control J.D. en la casa Ya tu sabes como va Dímelo A.G. Abuelo Boyz Yo A.P. Yo A.P. Yo A.P. Yo A.P. Yo A.P. Yo A.P. Yo A.P.